La alcaldesa de la provincia de Mainas señaló los avances de lo que será el nuevo centro de operaciones de serenazgo, con nuevas instalaciones y equipos de última generación como las cámaras de videovigilancias. Sobre la entrega total de la nueva infraestructura del serenazgo, pues la autoridad Edil de Mainas ha señalado que hasta el 15 de agosto la obra será concluida. Estamos supervisando qué tal los trabajos, porque ya yo calculo quincena de agosto o fines de agosto esta obra y estaría siendo entregada a la municipalidad para poder empezar los trabajos. Son 60 cámaras, como puedes ver estas instalaciones ya al 100% casi terminadas. Se han ubicado ya en la ciudad 11 cámaras que son las resaltadas y una de ellas es la que se está probando acá. Por ejemplo, esta es la cámara de Pampa Chica, del Porvenir. Y nos va a permitir al 100% estar, como puedes ver, mira, vigilando, monitoreando y esto nos va a permitir hacer un llamado rápido a las unidades que estén cercanas. Por ejemplo, ahí hay una unidad, si puedes ponchar la unidad de serenazgo que está cerca y que inclusive se puede observar la placa del carro. Esto nos va a ayudar mucho a no solo a responder rápido el llamado del vecino, sino también a ahorrar, porque las unidades móviles van a estar ubicadas en puntos tácticos y a través de las cámaras se les va a poder llamar. Por ejemplo, este es el PIR que está en este momento en Pampa Chica y puedes ver, mira, los motocarros, el poste, bueno, todas las calles que se ven. Acá está una unidad, por ejemplo, móvil al lado del colegio. Inclusive se puede ver cuando salgan del colegio, están los serenos, está la policía y se puede ver hasta la placa. Se puede grabar 30 días. Son más de 60 cámaras de videovigilancia que se han instalado en puntos estratégicos de Iquitos y zonas colindantes como San Juan, Belén y Punchana, equipos de última generación, útil para mejorar el servicio de seguridad ciudadana en la ciudad. Estamos supervisando qué tal los trabajos, porque ya yo calculo quincena de agosto, o fines de agosto, esta obra ya estaría siendo entregada a la municipalidad para poder empezar los trabajos, ¿no? Son 60 cámaras. Como puedes ver, estas instalaciones ya al 100% casi terminadas. Se han ubicado ya en la ciudad 11 cámaras que son las resaltadas y una de ellas es la que se está probando acá. Por ejemplo, esta es la cámara de Pampa Chica, del Porvenir. Y nos va a permitir al 100% estar, como puedes ver, mira, vigilando, monitoreando y esto nos va a permitir hacer un llamado rápido a las unidades que estén cercanas. Por ejemplo, ahí hay una unidad. Si puedes ponchar la unidad de serenazgo que está cerca y que inclusive se puede observar la placa del carro, ¿no? Esto nos va a ayudar mucho a no solo a responder rápido el llamado del vecino, sino también a ahorrar, porque las unidades móviles van a estar ubicadas en puntos tácticos y a través de las cámaras se les va a poder llamar. Por ejemplo, este es el PIR que está en este momento en Pampa Chica. Ahí puedes ver, mira, los motocarros, el poste, bueno, todas las calles que se ven. Acá está una unidad, por ejemplo, móvil al lado del colegio. Inclusive se puede ver cuando salgan del colegio, están los serenos, está la policía y se puede ver hasta la placa. Se puede grabar 30 días.